Tres, tres, cinco productos, ¿ya? Ok, este, a ver, bato, eh, bato, disculpa que mira, Moncho, anda, anda Así, corriendo mucho porque está bien cansado, porque anda para allá y para acá Es que ese organizador de cabulla que adentro está los conciertos chidos Pero, ¿sabes qué, Moncho? Una vez, el primo, mete los deditos, ahí Despacito, bato, man Ok, este, a ver, el que pasa es que el primo y yo nos sentamos bien mal una vez, bato, porque No sé si te acuerdas, ustedes confiaron algo a nosotros para que nosotros les íbamos a hacer algo Ajá Y resulta que se desaparecieron Se desaparecieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta la historia Sí, fuimos a una montaña y gritamos bendiciones para ustedes Pero, en vez de rayárnosla, ay, perdón, ponlo en el dedo En vez de, ya sabes, este, nos dieron bendiciones, pero nos perdimos algo, ¿qué se perdió? Ah, unos, unos videos de Unos videos de, de una gira, de, unos videos de toda la vida, zona 7 Mira Oh, traigo los videos Oh, señor Señor ¡Rigados, padre! Sí, dito, ya, bato Oh, brother, gracias, gracias Están los videos de toda la vida, bato, de cuando estás Wow El Tommy, loco, el Tommy va a llorar ¿Se va a mear? Se va a mear El Tommy se va a mear Pónganle pañales al Tommy, no se puede controlar Chido No se me acuerdo, después de tres años Wow Y dijo, oh Y... 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 Eh, ¿por qué no nos ponemos de una vez al de zona? Órale, póngale Preséntalo, a ver, preséntalo Esto es Día Mejor Esto es Súper Naco ¡Uh! ¡Qué difícil es cuando el mundo se te acaba! ¡Qué difícil es esta vida es una lata! ¡Qué difícil es cuando alguien ha pisoteado el corazón! ¡Cuando adentro tú estás lleno de dolor! ¡Eh, oh, oh, oh! Tu cuenta vacía, no tienes dinero Tu novia te dice, yo ya no te quiero Tu padre los deja por otra mujer Quizá no le importa, ¿qué va a suceder? ¡Oh, oh, oh! Mañana será un día mejor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! ¡Eh, oh, oh! Mañana será un día ¡Qué difícil es cuando alguien te traiciona! ¡Qué difícil es cuando a nadie le importa! ¡Qué difícil es cuando alguien ha pisoteado el corazón! Cuando adentro tú estás lleno de dolor ¡Eh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, 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 oh!